¡Hola a todos! Aquí Mordis1983 comentando un nuevo videotutorial En este caso os voy a enseñar el logro con estilo del Forza Motorsport 5 Bueno, importante, tenéis que poneros en partida libre Tenéis que escoger el coche Estion TC o el Toyota GT86 Yo escogí el Estion TC Y bueno, sería dar una vuelta en Long Beach, así de fácil Como veis pongo eso una vueltita Y en breves empezamos ya, bueno, una vuelta, ahí está Cambio de colisión, bueno, ¿qué más da? Es para hacerlo rápido, así que me estoy liando un poco Pero bueno, acordaros, logro con estilo Forza Motorsport 5, Xbox One Y bueno, coche C, porque el mío es C, por si acaso me meten alguna movida Pues... Long Beach completo, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ahí vamos Quedaré primero, ¿no? Epic Fate Eh, como sabéis estoy grabando con el game de VR El game de VR Y bueno, y no saltan los logros, ¿vale? Os lo digo que no lo tengo Y aprovecho ahora para... Para grabar Vamos allá Bueno, como veis tarda un poquitín en encargar Juegazo A ver Bueno, que sepáis que también me va a saltar el logro esenciales de Long Beach Lo sé porque me saltó Y bueno, eh... Son 10 Gs Y es... El logro dice Gana una medalla de oro en Long Beach Completo En los modos carrera multijugador Y partida libre Solo me queda partida libre, ¿vale? Que es el que estamos haciendo ahora Pues me salta junto con el otro logro de... Que es el videotutorial, vaya De con estilo, ¿vale? Bueno, empezamos Ahí está mi gestión ¿Vale? Vamos allá Mi rival es Duke Nuke en 46 Imposible ganarle O sea, un crack Imposible Me doy por vencido Bueno Bueno, bueno Venga Segundo Toma Bueno Quien las da, las toma Quien las toma, las da ¿Queréis llamarlo? Muy bien Curva perfecta Como veis Y llevo la ayuda a la trazada Soy muy novato Jugando este juego No os reáis de mí Pero bueno Me gustó Me gustó la carrera Me gustaron los logros Y decidí subirlo Es lo... Lo cómodo que tiene esta consola Que grabas lo que juegas Al instante Bueno Buena curva A ver esta Que le entamamos Uff Rozándolo todo Vale Bueno Queda poquito A ver si no la pifio Como veis La IA es tan fácil Los Drive Batars Estos están en fácil Y es sencillito Para el logro Pues para que voy a poner Algo difícil Si total Es complicarme la vida Para nada Y lo podéis vosotros sacar así Fácilmente el logro Bueno Frena, 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 frena Vale En primera Venga Segunda Bueno Recta de meta ¿Eh? Bueno Carrera completada Nos saltarán ahora Los logros Ahora mismo No hay insignia y título Y otro más Ahí están los dos logros ¿Vale? Eh Bueno Pues nada Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos Si no estáis ¿Vale? Venga Saludos Adiós Joder ¡Galmán! Joder ¿Vale? Gracias.